Uy, qué mal. Peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos. Vivía en un estado de permanente shock. No, estaba en shock con todo lo que veía. Dicen que cuando una relación amorosa se termina, los vínculos que uno posee con la familia de esa pareja nunca se rompen. ¿Y tal parece entonces que esta situación se aplica en la ruptura de Shakira y Piqué? Pues pese a que esta ruptura ha sido tan polémica y mediática, se ha resaltado recientemente que la famosa cantante colombiana siempre ha sido muy estrecha y cercana a la madre de Gerard Piqué. Y es que según relatan, Shakira mantenía una relación llena de mucha química con los padres del jugador del Barcelona. Llegando a tal punto que tanto Joan como Monserrat, los padres de Piqué, disfrutaban de acompañar a Shakira a animar al jugador del Barcelona en el Camp Nou. Pero además de comportarse como una familia bastante cercana, lo cierto del caso es que entre Shakira y Monserrat existía además una relación muy cercana y estrecha. Algo como más lleno de complicidad. Incluso a esa complicidad llegaba a tal magnitud que la madre del jugador del Barcelona le daba consejos de belleza a Shakira. Fue justamente en el año 2021 cuando la famosa cantante colombiana estuvo revelando un consejo muy particular de belleza que le dio su suegra, por el cual ella después no se sintió muy feliz. Y es que justamente en una dinámica que le invitó a hacer la revista Vogue México, Shakira estuvo haciendo un recuento de los distintos cambios de imagen que tuvo a lo largo de su carrera. En este recuento Shakira estuvo entonces revisando particularmente los aciertos y los desaciertos que tuvo en cuanto a sus cambios de imagen tanto en algunas alfondas rojas como también en la presentación de algunas de sus producciones discográficas. Pero fue particularmente un cambio de imagen que tuvo en el año 2012 que no solamente sorprendió a la cantante sino que también mostró que no estaba muy feliz con eso. Fue justamente cuando la famosa barranquillera se cortó el cabello por encima de los hombros. No sé si recuerdan ese look en particular. En esa publicación donde Shakira además lucía un vestido de sus marcas favoritas se impresionó al ver el corte de cabello que llevaba en ese evento y su reacción definitivamente fue algo sorprendente. ¡Qué mal corte de pelo! mencionaba Shakira. Y a pesar de que ese cambio de imagen tuvo el apoyo de diversas personas lo cierto del caso es que a la famosa colombiana definitivamente no le gustó. Y en ese video en particular se puede ver como la famosa cantante colombiana destaca entonces que ese corte de cabello no fue una decisión de ella sino que precisamente fue un consejo de belleza que le había dado la madre de Gerard Piqué y mirando fijamente a la cámara le dijo No vuelvo a seguir tus consejos estéticos suegra. Muchos se han estado preguntando si pese a la situación actual que la cantante vive con Gerard Piqué ella decidirá entonces honrar con su presencia en la boda del hermano de Piqué. Joda que dentro de los próximos días se va a estar llevando a cabo sin embargo muchos aseguran que por la separación que tiene ahora Shakira con Piqué prefiere entonces mantenerse distante de la familia del jugador del Barcelona pese a que siempre han mantenido una muy buena relación pero ella también tiene que dedicarse a tener tiempo y espacio para terminar de sanar su corazón. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que vayan dejando sus comentarios y por supuesto recuerden que nos pueden ubicar también en nuestra página de Facebook como Famous Closeup.